A la vista del gráfico semanal de los títulos de red eléctrica podemos comprobar lo bien que ha vuelto a rebotar el precio de la zona de soporte que presenta en la base del movimiento lateral por el que se viene explotando el título desde hace algo más de tres años. En realidad se puede decir que la zona de los 15, 15,30 euros es soporte, o lo que es lo mismo que en la medida en que este rango de precio no se perfora a la baja, lo normal, lo lógico, es que el título intenta de nuevo reestructurarse al alza en términos de medio plazo, con objetivo en la zona de resistencia que le confiere la parte superior del movimiento lateral en los 19,50 19,80 euros. Los osciladores de momentos semanales, como por ejemplo el estocástico, están claramente girados al alza desde niveles de sobreventa extremos, lo que en teoría debería servir para dar continuidad al rebote en curso.